No se arropen según lo que sea, hay cosas y flores se voces Ahora dices que ya no sabrás, que no veo voces, no sabes que son Cuando sonido de la cosita, a quien en el campo tiene su escuelita, que amanece Cuando sonido de la cosita, a quien en el campo tiene su escuelita, que amanece